La noche fue redonda para el Barcelona, doblete de Griezmann, gran juego y goleada al Betis y sin Messi. Primera victoria en Liga, la afición contenta pero el punto negativo estuvo en Twitter, donde una publicación de la cuenta oficial azulgrana desató la polémica. En el desafortunado tuit, bajo el título Junior sabe, acompañado de un emoji de una manita, aparecía una imagen de Junior Firpo que se enfrentó a su ex-equipo, saludando con la mano en lo que se interpretó como una clara alusión a los 5 goles que marcó el Barcelona. Las reacciones no se hicieron esperar y la afición del Betis cargó contra la cuenta de Twitter azulgrana por una publicación que consideraron de muy mal gusto. Ante el revuelo que se armó en las redes, el Barcelona tuvo que salir a pedir perdón al Betis y a toda su afición. No queríamos faltar al respeto en ningún caso, fue un error su publicación en un partido muy especial para Junior. Una reacción que fue bien recibida especialmente por el propio Junior Firpo, que aplaudió literalmente en redes las disculpas de su nuevo club. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.